Anote lo siguiente, los afectados son los iPhone 6 y posteriores las Mac, todos los iPad Pro y los iPad de quinta generación en adelante. Los expertos recomiendan realizar una actualización del sistema y esta sería ya la séptima vez que Apple emite una alerta de seguridad. Y para saber un poco más sobre este tema y también cómo podemos protegernos, hemos invitado esta tarde al experto en seguridad cibernética, Israel Reyes. Bienvenido a Noticias Univisión 24.7 Israel, es un placer tenerlo acá con nosotros este viernes. Hola, mucho gusto Andrea, ¿qué tal? Es un gusto para mí estar contigo y con toda tu audiencia de Univisión. Y efectivamente ahorita tenemos una alerta de una vulnerabilidad de ciberseguridad por parte de la CISA, que es la agencia de ciberseguridad y protección de infraestructura crítica de Estados Unidos. Israel, tenemos esta alerta, pero ¿qué tan vulnerable realmente y comprometida pudiese estar nuestra información en este último y específico hackeo del que está hablando la compañía Apple? Sí, mira, efectivamente, ahorita hay una vulnerabilidad en la cual los hackers pueden tener acceso completo a tu dispositivo. En este caso puede ser la computadora, puede ser el iPad, puede ser el iPhone y afecta a todos los modelos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que los hackers pueden ejecutar un programa de software malicioso en tu dispositivo y tomar control remoto, activar tu cámara, activar tu micrófono y obtener todas las fotografías que se encuentran en tu librería digital. Por eso ahorita la alerta de la Cyber Security en Infrastructure Security Agency y también de Apple es de que los usuarios deben de manera inmediata, el día de hoy, actualizar sus sistemas operativos a la última versión, que es la versión 15. ¿Hacer esa actualización del software a nuestros dispositivos sería suficiente, Israel? Y también me pregunto lo siguiente, ¿cómo hacemos para saber si efectivamente nuestro dispositivo ha sido blanco de un hackeo? Bueno, mira, esa es una excelente pregunta la que me estás haciendo y bueno, si el teléfono estuvo comprometido a una actividad de código malicioso de algún hacker, es sumamente importante que también cambien sus passwords, que vuelvan a generar nuevos códigos. Realmente en las aplicaciones que son de importancia, las aplicaciones de los electrónicos, sus cuentas demás, no víctimas de un ataque cibernético o si de los hackers tuvieron acceso a su información, en primera es sumamente difícil detectarlo. Se necesita software especializado o necesitan ir con un experto en ciberseguridad a que haga un análisis forense de su dispositivo para ver si está corriendo algún código malicioso y que está comprometiendo sus datos personales o su información. Otra manera en la cual puede ser más relativamente más sencilla de saber si ustedes han sido víctima, bueno, es a través de que ustedes lean los manuales de seguridad y a través de ellos puedan saber si están ejecutando más información en su teléfono. Por lo regular, el teléfono incrementa en temperatura y las llamadas empiezan a perder o empiezan a generar un eco. Ahora, ¿qué podemos hacer mirando hacia el futuro para evitar que algo así nos suceda, ya sea en nuestro teléfono móvil o quizás en nuestra computadora o tableta de Apple? Bueno, el primer consejo para la audiencia para evitar este tipo de actividad maliciosa de los hackers, una, de que deben de ser muy cautelosos en qué aplicaciones descargan a sus dispositivos, ya sea teléfono o ya sea computadora. Número dos, deben de tener la cultura de seguridad supervisando qué aplicaciones tienen acceso a sus ubicaciones geoespaciales, acceso a cámara, acceso a micrófono. Hay que ser usuarios más responsables, pero también como usuarios tenemos que aprender cuáles son los requerimientos mínimos de seguridad para proteger nuestros dispositivos electrónicos y proteger nuestra información personal. Es como cuando estamos en la casa, tenemos las reglas básicas de seguridad, que es cerrar la puerta con doble llave, cerrar las ventanas cuando uno sale fuera de la casa. Lo mismo es con las computadoras. Tenemos que tener un aseo y una disciplina de supervisar qué aplicaciones tenemos, aplicaciones que no se están utilizando, hay que borrarlas, hay que verificar que las aplicaciones no estén usando más de lo que necesiten. Por ejemplo, no deben de utilizar la cámara, no deben de utilizar el micrófono y no deben de tener acceso a sus fotografías, etcétera. Estas son recomendaciones que les pueden evitar un dolor de cabeza, porque una vez que roban sus datos personales o que les hackean una cuenta de banco, pues sí es un problema que va a requerir más tiempo y más esfuerzo para solucionarlo. Totalmente, sería un dolor de cabeza si algo así nos llega a suceder. Muchísimas gracias por explicarnos en detalle lo que está sucediendo y al mismo tiempo por ofrecernos estos consejos. Israel Reyes, experto en seguridad cibernética, gracias por brindarnos esta importantísima información. Feliz tarde. Pues muchísimas gracias a ti y a toda tu audiencia y ahorita lo que tienen que hacer es actualizar el sistema operativo de sus dispositivos electrónicos para que no vayan a ser víctimas de un hackeo. Muchísimas gracias. Gracias a usted y ya lo saben, a cambiar esa contraseña y a veces siempre también dicen no tener la misma contraseña en todas las aplicaciones, porque si descubren la contraseña en una cuenta, entonces pueden entrar a todo.